saludos nuevamente amigos de youtube soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de uno de los prototipos del Ford GT40 más importante que ahora sale a la venta y bueno bueno antes de que la compañía Ford triunfara en aquel en aquella edición 1966 de las 24 horas de Le Mans este modelo que fue producido en el año 1964 sentó las bases para ese glorioso camino y bueno sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno la película Ford vs Ferrari o bueno la película Ford vs Ferrari o como se conoció acá en América Latina como Contra lo Imposible y Le Mans 66 en España bueno que esta página precisamente de España ha dado a conocer al gran público la gran historia que hay detrás de la primera victoria de Ford en las 24 horas de Le Mans una historia en la que el Ford GT40 fue uno de los mayores protagonistas aunque como bien explica el film creado por James Mengel el éxito no se consigue de la noche a la mañana y con el modelo GT40 no fue ninguna excepción bueno la victoria de 1966 fue fruto de varios años de desarrollo y pruebas y mucho dinero invertido por parte de esta compañía automotriz estadounidense por ello no se puede entender la gloria del modelo GT40 sin conocer los pasos que lo llevaron hasta ese momento y este prototipo que ahora salió nuevamente salió ahora a la venta quizás uno de los mejores ejemplos siendo actualmente uno de los GT40 originales más interesantes que se pueda comprar hoy en día en concreto esta unidad con el chasis con el chasis denominación GT 105 fue el último de los cinco prototipos iniciales del modelo GT40 que fueron construidos en el Reino Unido precisamente en 1964 para pruebas y desarrollo de la máquina que posteriormente llevaría el triunfo a Ford dos años después bueno de hecho este ejemplar el primero construido con una carrocería con especificaciones finales y el primero equipado con un bloque de Ford tipo V8 289 y con una caja y con una caja de transmisiones marca ZF llegó a participar como auto de pruebas en las 24 horas de Le Mans de 1965 y también se pilotó en trazados estadounidenses como Severin y Daytona a través del volante pasaron pilotos de aquel de aquel año con de aquel momento como Richard Edgwood Bruce McLaren Phil Hill y Vought Von Durant bueno a pesar de su intensa vida como un automóvil de pruebas y corredor de carreras de resistencia sus vendedores aseguran que este modelo se mantiene tras todo este tiempo en un perfecto estado sin ningún desperfecto significativo bueno de hecho dentro de su cámara prototipos iniciales del programa GT40 de los cuales solamente tres sobrevivieron hasta los días de hoy en día con los dos presuntamente desguasados después del final de su trabajo este parece ser este parece ser el que tiene un mayor nivel de experiencia en pruebas sin por ello hablarle haberle pasado aparentemente demasiada factura además los otros dos se encuentran actualmente guardados en el museo Shelby bueno bueno el modelo se ofrece en el en el portal duncan hamilton rojo y donde se puede ver más imágenes y datos de este automóvil tanto actualmente en su época en en los circuitos más importantes del mundial de resistencia bueno su precio no está todavía no está disponible pero se puede imaginar como buen GT40 que este va a alcanzar muchas cifras debe ser muy caro y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau